Bueno, nosotros llevamos tiempo trabajando, la verdad es que no nos preparamos en marzo para el año siguiente, o sea, para el presente año, sino que empezamos a trabajar con años anteriores con las categorías inferiores, sobre todo la categoría sub-11, sub-13, sub-12, donde le damos una gran cantidad de volumen de partidos para llegar en buena instancia a las finales regionales, que obviamente son algo muy preciso y de muy corta duración para llegar a un resultado final que es clasificar a un nacional. Lo hemos logrado en esta oportunidad tanto en damas y varones, lo cual nos hace estar muy contentos y felices de este logro alcanzado. Nada, hemos venido entrenando harto, siempre con este objetivo de poder ganar el regional y lo logramos gracias a nuestro esfuerzo, creo yo, nos hemos forzado harto para poder llegar hasta acá y lo logramos. Sí, nos llevamos muy bien entre todas y la idea es siempre estar apoyándonos unas a otras y sí, nos llevamos muy bien entre todas en general, con los niños igual, nos llevamos bien. Nos preparamos bien con el equipo igual, trabajamos harto el tema del remate y llevamos bien preparados al regional. Sí, la verdad sí, fue un proceso difícil en el que nos costó demasiado, pero nos esforzamos harto y cuando uno se esfuerza siempre da sus frutos. Yo creo que la verdad con mi equipo ahora vamos a entrenar lo suficiente para llegar bien preparados, representando bien a la región y como equipo y demostrar que somos los mejores de Chile y representar bien a la cuarta región. Esta es la conclusión de un largo proceso deportivo donde los escolares han competido en sus comunas, en las provincias y finalmente han llegado a la final regional de los Juegos Deportivos Escolares en la disciplina del voleibol. Felicitar a los padres y apoderados que una vez más han viajado desde provincias distantes hacia la capital regional con el propósito de apoyar a sus hijos e hijas y que le han dado vida también a este recinto. Y por supuesto felicitar también al Colegio Cumbre del Choapa que ha sido campeón en damas y varones y será el representante regional en la final nacional de los Juegos Deportivos Escolares.